¿Qué es el valor de la palabra? Con pensamientos, ya sea cuando habla y dice de sí mismo cuando habla con otros, o cuando se dice a sí mismo a través de los pensamientos. Es importante la estructura esta. Si nosotros, cuando utilizamos palabras referidas a nosotros mismos, utilizamos palabras positivas, de entusiasmo, agradables, que tengan que ver con amarnos, con querernos, con cuidarnos, con respetarnos, eso va a trascender de nosotros y eso va a ser la imagen que exterioricemos de nosotros y la imagen que internalizamos de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Al utilizar palabras positivas de nosotros y hacia nosotros, primero nosotros creemos en esto, confirmamos que esto es así, nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos, y el mundo que nos rodea también hace exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos valía de nosotros mismos y lo exteriorizamos de esta manera, si nosotros nos queremos y lo mostramos, los demás también van a tener en paralelo y en respuesta a esto, una aceptación de nosotros de una manera diferente, con respeto, con cuidado, con amor, porque es eso lo que trasciende de nosotros, eso es lo que nosotros mostramos de nosotros mismos. Cuando mostramos que nos queremos, que nos cuidamos, que nos respetamos, y lo hacemos desde nuestras palabras, en todo, en nuestras acciones también va a ser así, las demás personas van a actuar en consecuencia con nosotros, nos van a respetar, nos van a cuidar, nos van a valorar. Entonces, siempre tengamos en cuenta cuáles son las palabras que nosotros utilizamos hacia nosotros mismos, de qué manera con nuestras propias palabras y conceptos de nosotros mismos trascendemos al mundo. Y cuando veamos que algo nos pasa o que en la vida damos vuelta sobre algo, reflexionamos acerca de qué es lo que nos está pasando, a ver, qué es lo que hace que haya un meollo, un obstáculo en el camino que siempre nos detiene. A ver, tomemos conciencia de qué es lo que nos está pasando, y vamos a encontrar seguramente algún obstáculo que, de alguna manera o por algún modo, inclusive lo hemos puesto nosotros mismos. Y si vamos bien atrás, en algún momento encontramos que fueron palabras las que empezaron a ponerse como obstáculos y con la repotición de las mismas, ese obstáculo se formó, se transformó en una enorme dificultad que impide nuestro avance en la vida. Entonces, reflexionemos un poquito, fijémonos, tomemos conciencia con cómo somos, con qué queremos de nosotros mismos, hacia dónde queremos ir, y en función de eso hagamos nuestra vida dinámica, efectiva, plena y feliz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.